...de decir, mami, que quiero más seguridad, que hay inseguridad, como le dije al muchacho, que estamos cansados, que estamos hartos, y que queremos que hagan algo, que el señor Scioli y también la señora Presidenta, que ellos son los que cobran buen sueldo, que se pongan acá, y bueno, y es que vamos a empezar a hacer el juicio del Estado, si no lo paga... Norma, la puede dejar en comunicación, está Fabián Doman en el que se... Hola. Sí. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Fabián Doman la saluda. ¿Cómo está? Ya sé, la vengo escuchando hablar en los últimos minutos. Le voy a decir algo que no debiera, estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo, por no decirle que estoy de acuerdo en todo. Acá y acá estamos devastados, devastados, ¿sabe lo que es? No, no, pero es que, a ver, me parece que usted lo explicó muy bien más temprano. Me cuentan, a ver, dígame si es verdad, Norma, ¿ustedes están reclamando a los vecinos mayor presidencia policial hace tiempo y nadie los atiende, nadie los recibe? Sí, hubo una carta que leyó mi hija hoy, y donde se le hizo un escrito al intendente, este, ¿cómo se llama? Darío Díaz Pérez, el que está ocupado con ese hombre. Sí. Se le hizo un petitorio... A ver, sí. Sí, a la Maravilla, intendente, tiene razón mi tía. Se le hizo un petitorio donde se le pedía más seguridad, donde se le pedía... No sé, está grabado, en un canal de televisión está toda la carta que... ¿Y cuándo mandaron esa carta a ustedes? ¿Cuánto hace? ¿Eh? ¿Cuánto hace que mandaron esa carta, Norma? El 28 de noviembre la mandaron los vecinos de acá, de Valentina. ¿Y le contestaron la carta? Sí, obviamente, está firmada por él. Aparte, no me la dejaron por el hecho de que... Es más, si el vecino está mirando esta nota, que por favor me la alcance, que me alcance una fotocopia, donde Darío Díaz Pérez se hace cargo donde va a modificar... Donde se va a hacer cargo de todo, de modificar todas estas cosas que nosotros estábamos alarmados, ¿no? Bueno, ustedes le mandaron una carta. Y de noviembre para acá, ¿cambió algo? No, ¿qué va a cambiar? Está peor. Está peor. Está dentro del partido de Lanús. Exactamente. Cuéntenos cómo se llama la zona, exacta donde está usted. Valentín Alcina. Sí. Valentín Alcina. No, Villa Alcina. Valentín Alcina. Valentín, bien. Y, no, digo, para identificar bien el lugar, y nos vamos a poner los medios a partir de este caso a investigar concretamente qué pasa. Porque usted sabe, y esto tengo que serle sincero, los medios nos empezamos a ocupar cuando hay un hecho trágico como el que le pasó a su familiar, lamentablemente. Le reconozco nuestra culpa. Pero bueno, es así. Por lo menos es el aporte que hacemos. Es que es así. Que hay tanta gente que estamos... ¿Sabe qué pasa? Mientras sigamos con las leyes de antaño, esto va a seguir sucediendo. Lamentablemente. No va a haber un cambio. ¿Sí? A mí me da vergüenza criar a mi hija en este país con estas leyes precarias. No sé cómo se... Ya no sé ni cómo decirle. Ni sé cómo decirle. Estoy tan mal, tan nerviosa. Tan fuera de mí. Bueno, pero usted... Que no sé. A ver, todos en su lugar estaríamos igual, Norma. ¿Qué le voy a decir? Si lo que usted dice es verdad. A todos nos gustaría que haya mucha más gente ocupada de esto. Muchos más funcionarios, muchos más policías, muchos más fiscales. Todos tenemos la sensación de que lo que le pasó a su familiar, lo que le pasó a Daniel, a Daniel Capristo, uno siempre tiene la sensación de que pudo haber sido evitado. O que algo más se pudo haber hecho. Pero seguramente, seguramente. Si estamos expuestos permanentemente. En otra vez, no sé a quién escuché en televisión, creo que a la señora del Ingeniero. Le baraneceo. A muchos más, ¿no? Que dijeron, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Yo siempre pensé que a mí... Yo me ponía en el lugar de mi prójimo, por ser creyente. Norma, le agradezco mucho que nos haya permitido hablar con usted. Le pido... No le puedo pedir que se tranquilice. Yo tengo plena confianza. Yo tengo plena confianza en los medios. Tengo plena confianza. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo de lo que hablé. ¿Sí? Yo me hago cargo. Yo tengo plena confianza en los medios. Yo quiero justicia para Danielito. Quiero justicia para mi primo. Quiero justicia para él. Quiero para los chicos. Quiero para que digan, estoy viviendo en un país digno, justo y soberano, como nos enseñaron. Entonces, vamos a ponerlos todos de acuerdo, a pelearlas todos juntos. Hay un concepto general que usted dice que tiene razón. Hay un concepto general sobre el tema de la inseguridad. Norma, un abrazo a la distancia. Gracias. Por favor, más seguridad. Y que Dios los bendiga. No, Norma, gracias a usted por acompañarnos. Y que nos acompañe.